¡Hola Saiyans! Bienvenidos al canal Bienvenidos a un vídeo muy importante para mí Para todos los jugadores de Dragon Ball Xenoverse, Fighter, en general todos los jugadores de Dragon Ball Y para la comunidad de Dragon Ball Así que deja tu like, activa la campanita, cuantos más likes seamos mejor para difundir el vídeo Y este vídeo no va en ofensa de nadie, no va con maldad, ni va con nada por el estilo Es mi propio criterio, es lo que yo opino sobre Dragon Ball Xenoverse Saga La saga contiene el Dragon Ball Xenoverse 1 y el Xenoverse 2 Y voy a dar mi opinión, ya que llevo jugando al Xenoverse 2 desde que salió Desde el 28 de noviembre de 2016 Y llevo jugando a la saga Xenoverse desde que salió desde un principio con el Xenoverse 1 El 27 de febrero de 2015 Como llevo jugando desde que salió a esta saga y me ha dado mucho Voy a dejar de lado todos los suscriptores que me ha dado Y voy a ser objetivo con este juego Bueno, antes de continuar con el vídeo Me gustaría, por supuesto, que le diséis a like Y recordaros que tenéis mi Twitter Que es muy importante para que veáis cuando subo un vídeo o no Por si no activa, por si las notificaciones de YouTube no os avisan Y mi Instagram, ¿vale? Y lo más importante de este vídeo Voy a silenciar hasta el móvil y todo para que no me molesten Lo más importante de este vídeo Y que quiero que os quedéis con esto Es que este vídeo no es para atacar ningún Youtuber Me llevo muy bien con Youtubers Por ejemplo, con Rafita me llevo súper bien Empezamos con una mala racha, pero me llevo súper bien Y le tengo mucho cariño Me llevo muy bien con muchos Youtubers de Dragon Ball Sí, incluido MrWolfSergio Que es una persona que me cae muy bien Que hace sus vídeos Y que, bueno, tiene su opinión Acerca de los videojuegos de Dragon Ball Tiene su opinión sobre los videojuegos de Xenoverse Y, pues bueno Tiene que ser respetada esa opinión Esa opinión tiene que ser respetada Pero eso no significa que nosotros No podamos dar nuestra opinión Como Saiyans Entonces, voy a dar mi opinión Quiero recalcar que este vídeo no es una respuesta Para Sergio Ni para ningún otro Youtuber Que juegue FighterZ O le guste más cualquier juego Que Dragon Ball Xenoverse 2 Como ya digo Esto, pues va según el gusto de cada uno Y todas las opiniones son respetables Siempre y cuando no se falte al respeto Antes de nada, deciros que hay un evento Y estamos consiguiendo las llaves de personalización Para personalizar a los personajes ¿Vale? Bien El primer punto de este vídeo es ¿Dragon Ball Xenoverse 2 es peor que el Dragon Ball Xenoverse 1? ¿Dragon Ball Xenoverse 2 es tan basura como el Xenoverse 1? La respuesta claramente Para mí, siendo objetivo Es no Y el que diga que sí Muy poco Ha jugado a Dragon Ball Xenoverse 1 Les explico Yo llevo jugando al Xenoverse 1 Desde que salió El 27 de febrero de 2015 Y estuve jugando Hasta que salió el Dragon Ball Xenoverse 2 Incluso alguna vez He jugado más vídeos He jugado más gameplays El Dragon Ball Xenoverse 1 Y el Xenoverse 2 Tienen algo en común Y es que Sí que es verdad Que Teams Es una desarrolladora Que hizo Los Raging Blast Que hizo Los Budokai Del 1 al 3 ¿Vale? Sí que es verdad Que el código de fuente La base del juego Sí que está Apoyada sobre el Xenoverse 1 Yo siempre lo he dicho Alguna vez El real Xenoverse 1 Es este Y el Xenoverse 1 Realmente Es una beta Es una prueba Bien El Dragon Ball Xenoverse 1 Nace Desde Una prueba O sea Un cachondeo Nace desde Desde una broma Por parte de la compañía Se presentó el Xenoverse 1 Y la gente se lo tomó a broma Pero no esperaban Que iba a revivir La saga De los videojuegos De Dragon Ball Porque recordemos Que antes de lanzar Xenoverse 1 Los videojuegos de Dragon Ball Habían Tenido Una caída En popularidad Y en ventas Terrible Yo no sé qué pasó Pero después Del Burst Limit Porque en el Burst Limit Ya empezó a caer A haber ese descenso De ventas y popularidad Dejó el listón muy alto De en Kaichi 3 Cualquier videojuego De Dragon Ball No acababa de cuajar Después de Dragon Ball Xenoverse Saga Han venido Grandes iniciativas Grandes ideas Y grandes juegos Como el Fighter Z Que es un juegazo Y el Dragon Ball Z Kakarot Que es una obra maestra Dedicada a los fans De Dragon Ball Z No Pero bueno Vamos a ir A lo que vamos Voy a ser objetivo Y en este vídeo Vamos a hablar Tanto del 1 Como del 2 De Xenoverse Para mí La mejor saga De videojuegos De Dragon Ball Y después estarían Los Tenkaichi Y después el Budokai Tengo que ser objetivo Y tengo que hablaros De contenido El Dragon Ball Xenoverse 1 Tiene muchísima diferencia Al Dragon Ball Xenoverse 2 No solo En el Xenoverse 1 Hay menos personajes Sino que la interfaz Está cambiada El sistema de maestros Está cambiado Las misiones secundarias Como digo La base Del Xenoverse 2 Es la del Xenoverse 1 Pero Nada tiene que ver Un juego con otro De hecho Uno parece una beta Y el otro El juego final Por tanto Xenoverse 2 Es mejor que el Xenoverse 1 De cajón En el Xenoverse 1 No teníamos La raza Bu No teníamos la transformación Para la raza Bu Teníamos la Tenemos varias razas Vale Teníamos la humana Teníamos la Saiyan La Freezer También la teníamos Y la Namekuseim Creo que también O no me acuerdo de eso No recuerdo muy bien Porque hace mucho tiempo Que no juego al Dragon Ball Xenoverse 1 Pero bueno Tenemos más razas En el Dragon Ball Xenoverse 2 Tenemos un nuevo sistema De combos No había sistema De combos En el Xenoverse 1 Pegabas dos tortazos Y teletransportabas Y ya está No había sistema de combos Era muy tosco Era muy aburrido Y si no Cualquier persona Que esté jugando el Xenoverse 2 Y hace tiempo Que no juegue al 1 Que vuelva al 1 Y verá que hay una diferencia enorme No solo en los combos No solo en el diseño No solo en el sistema De maestros No solo en la ampliación Del mapa Sino que en Xenoverse 1 No se podía volar En Xenoverse 1 No había misiones Como las misiones de Boo Como el torneo De Mr. Satan Como las Capsule Corporation Como la nave de Freezer Era muchísimo menos interactivo El mapa muchísimo menos Muchísimo más pequeño El framerate en consolas Era muchísimo más inferior Y incluso el brillo Del juego Era malo El brillo del juego No era bueno En comparación Al Dragon Ball Xenoverse 2 Por tanto El Dragon Ball Xenoverse 1 No puede ser mejor Que el Xenoverse 2 Nunca Nunca No hay ningún punto Ningún ámbito Ningún aspecto Por el cual El Dragon Ball Xenoverse 1 Sea superior Al 2 ¿Vale? Ese es el primer punto Que quiero dejar claro Pero ahora Vamos al punto Número 2 ¿Vale? El punto número 2 Que me parece a mi Importante Contenido Contenido Y DLCs Vamos a entrar en este arco Porque en este arco Hay muchísima información Que dar Mark En este juego Solo quieren ganar dinero Con DLCs Mark Es que en este videojuego Pues bueno Hay muchos DLCs Lo sé Lo sé Y vamos a hablar de ello Contenido El mapa El sistema Y todo lo que hay En Dragon Ball Xenoverse 2 Nada tiene que ver con el 1 El mapa es muchísimo más grande Tenemos sistemas gratuitos Y también tenemos TLCs Esto lo vamos a explicar Por encima Este videojuego ¿Vale? Este videojuego Tiene unas monedas Que se pueden conseguir Que se llaman Medallas CP y Zenith Que es lo que tenemos Arriba a la derecha Las medallas CP Y los Zenith Son monedas del juego Que como todos los juegos Los Vengadores World of Warcraft Call of Duty Un montón de juegos GTA Anda que GTA Estas monedas Tienes la opción De conseguirlas En el videojuego Mediante eventos Mediante misiones Jugando con amigos Lo que tú quieras O comprarlas Esta mecánica No la saca una empresa Por querer exprimir Al consumidor No Tenéis que ver más allá Esta mecánica Es para todos aquellos Que se cansen De ganar medallas CP O todos aquellos que Pues bueno Dispongan de un trabajo O tengan dinero Y quieran ganar medallas CP De forma más fácil Tenéis varias opciones En el juego Muchas ¿Vale? No lo hacen difícil Sino que tenéis muchas O podéis comprar Medallas CP Pero esto es una estrategia Que no han sacado Bandai Namco Porque les ha dado la gana Es que en la En el mundo En la actualidad Donde vivimos Esto Es el futuro Así Han quedado los videojuegos Y nos tenemos que adaptar Porque es el futuro De la tecnología Del online Yo no he pagado Por ninguna medalla TP Y las he conseguido En eventos de monifinacación En misiones secundarias Pidiendo el deseo De las bolas de dragón Tenéis un vídeo Que la explosión En la misión 23 Explosión Namekiana Podéis conseguir las bolas de dragón Y el drop Sigue siendo alto Tranquilos El drop Sigue siendo alto Excepto por objetos raros Pero esto ha pasado En todos los videojuegos Que los drops El drop Es el porcentaje que tienes De probabilidad Que te salga un objeto En la misión Depende de tu suerte Si que es verdad Que van cambiando habilidades Y Dragon Ball Xenoverse 2 Tiene un contenido Objetivamente enorme Vamos al tema Ahora de los DLCs Pero en Dragon Ball Xenoverse 2 Tenemos cosas Que no lo teníamos Como el sistema Aeroe Coliseo Como el sistema De pantallas de carga Como el sistema De mascotas Como el sistema De personalización De compañeros Tenemos todo eso Pero por ejemplo El sistema De personalización De compañeros Influye Que tú Si te compras un DLC Pues podrás personalizar Un personaje del DLC Y si no Puedes personalizar Personajes del videojuego Normal Bandai Namco Nunca se ha olvidado De la gente Que no compra los DLCs Porque con cada DLC Ha sacado una actualización Gratuita Y os puedo asegurar Que mucha gente Ha vuelto al Xenoverse 2 Y si sumamos Nintendo Switch Xbox Playstation Y PC Hay muchísima gente Que el Dragon Ball Xenoverse 2 Ha revivido Con esta actualización nueva Vamos a los DLCs En un principio Solo se iba a sacar Fuente oficial 4 DLCs Había un pase de temporada Con 4 DLCs Acabó Dragon Ball Super Dragon Ball Xenoverse 2 No se esperaba Que iba a vender tanto Iba a jugar tanta gente Entonces decidieron ampliarlo Y ampliar Los DLCs Y lanzar DLCs DLCs que como digo No han sido nunca Muy caros Han ofrecido Personajes Ropas Misiones secundarias Super almas Una actualización gratuita Y por un módico Precio muy barato Que puedes estar conforme o no Pero siendo objetivo Han añadido Meticulosamente Y con cariño Se nota que lo han tratado Con cariño Este juego Contenido Gratuito Para que la gente Que no compre el DLC Pueda jugar Y también Han añadido Cuando pagas un DLC Mucho contenido Para que lo disfrutes Esto por ejemplo Objetivamente No se ve En el Fighter Z Te dan un personaje Te dan 4 pegatinas Y a jugar ¿Vale? Ha subido Considerablemente La cifra de jugadores En Dragon Ball Xenoverse De hecho No tengo problema En unirme A las misiones Expertos Sea con suscriptores O sin suscriptores Buscas sala Y la encuentras rápido Hola Ian Por tanto Ya he explicado Lo de los DLCs Los DLCs es una estrategia Que traen muchísimas compañías El micropago Es algo que traen Muchísimas compañías Y el hecho De que te den una mascota Y cueste 1500 medallas No significa Que lo hagan Para que tú gastes dinero Tú puedes comprar La mascota Puedes farmearla O te puedes venir A esta misión Hacerla un montón de veces Y Intentar conseguir La mascota Por favor No olvidemos Que los videojuegos Cada vez los hacen Más fáciles Yo por ejemplo He jugado mucho A Gorro Warcraft Y un videojuego Se agradece también Que algo te cueste conseguir Tampoco vamos a conseguir Las cosas En un minuto Y el juego va a quedar En una estantería Y nos vamos a aburrir Han ampliado contenido Lo han hecho De una forma Muy buena Y yo creo Que el Dragon Ball Xenoverse 2 Para mí Para mí Es en cuanto a contenido Uno de los mejores juegos De Dragon Ball Quiero recordar A todo el mundo En este canal Que todos sois bienvenidos Te guste Fighter Te guste Kakarot Te guste Xenoverse Te guste cualquier videojuego Yo también tengo Un abanico de gustos Y me gusta más Un juego de Dragon Ball Y me gusta menos Pero Dragon Ball Xenoverse 2 Dejando de lado Todo lo que me ha dado Para mí Es un juego muy completo Y hablo Desde la experiencia Porque yo he jugado a este juego Lo tengo para todas las plataformas Por más tengo todos los DLCs Incluidos los packs de música He jugado desde la fecha de salida Y no he dejado de jugar Y creo Que si alguien puede opinar De este videojuego También puedo ser yo No Te puede gustar más los DLCs No los compres O te puede gustar menos Pero siempre nos han mimado Con actualizaciones gratuitas Y este videojuego Supera con creces Al Dragon Ball Xenoverse 1 Y si no haces la prueba Si estáis jugando al Xenoverse 2 Lo tenéis en la PS Store El 1 Muy barato Lo compráis Descargáis Jugáis Y diréis Hostia ¿Qué es esto? No se puede hacer Ni la mitad de cosas En el Xenoverse 2 Y todo este mapa Tan grande Los personajes La codificación Todo Todo esto No se hace en un año Por eso es que creo Que Xenoverse 3 Va a estar a la altura Si sale Yo creo Que si nos han dado contenido Por algo será Van a haber Van a haber más actualizaciones Obviamente Porque han puesto el sistema De mascotas Las pantallas de carga Y un montón de cosas Han revivido el juego Esto les honra Han sabido realzar Los videojuegos de Dragon Ball Y ahora estamos en un sitio Donde Los videojuegos de Dragon Ball Querido amigo Están en auge Con el Fighter Con el Kakarot Con el Xenoverse A mí me gusta menos El Fighter Z Pero Me parece un juego Muy bueno Muy atractivo Estéticamente Y jamás Se me ocurriría Tirarle bif al juego Porque aunque yo sea Un manco de mierda Que la realidad Es que yo soy un manco Eso no significa Que el juego No sea bueno Tiene sus defectos Por ejemplo La historia No me ha convencido mucho Pero Vocalizándose En lo que ha querido sacar Un 10 de 10 Y el Xenoverse Lo mismo No te lo acabas Puedes ganar Infinidad de objetos gratis Están en tu mano Compañero Y si no Tienes la opción De comprar medallas TP Pero tienes 100 opciones Antes De conseguirlas En el juego No olvidemos Que Bandai es una empresa No es una iglesia Ni una obra de caridad Y todas empresas Todas las empresas Miran A favor de su beneficio Eso a medida Que vayáis creciendo Amigos Lo tenéis Que tener En cuenta Además El juego No te cuesta 200 dólares Sobre todo Para la gente Que ahora lo quiere comprar Porque siempre hay rebajas Que si el juego Cuesta en la Playstation Historia 9 euros Y los DLCs Están rebajados Al final por 40 euros Tienes todo Con todos los packs Y te sale incluso Más barato Que cuando yo Lo compré Por tanto No hay motivo Para desprestigiar Este gran juego Si que es verdad Que el online Que yo no he utilizado No va bien Y eso sería un punto negativo Hay que ser honesto Pero como yo no lo utilizo Pues bueno Pues a mi No me afecta Pero la gente Que juegue online Y juegue multijugador Puedo entender Que esté un poco mosqueada Por el tema De los servidores Pero En la nueva Conton City A mi Las misiones Experta Y todo eso No me han fallado Como veis Aún tengo un montón De contenido Por el mapa Por subir Y por completar Eso significa Que Dragon Ball Xenoverse 2 Nada tiene que ver Con el 1 Si que es verdad Que la base Y el código de fuentes Del 1 Si que es verdad Que los gráficos En 2016 Cuando salieron Pues no era Lo mismo Que hay ahora Han pasado 4 años Y este juego Se mantiene Incluso el nivel De jugadores Si te das cuenta Y juntamos todo Estaría por encima Del FighterZ Pero Yo creo que en el Xenoverse 3 Habrán muchísimas mejoras Si es que sale Y han tenido años Para trabajar de fondo En el juego Y esta es mi opinión Es un buen juego Recomiendo que lo compréis Siendo objetivo ya Quitando de lado Que me pueda llevar Mejor o peor Con ciertas personas Que no es así Me llevo bien con Sergio De hecho es un Me gusta que la gente Tenga personalidad Y pues oye El Xenoverse no me gusta Pues ole tú Tus motivos tendrás Yo tengo otros Para que me guste Rafita Pues le gusta el Xenoverse Compartimos Habrán otros Que jugarán al Fighter Que dirán que el Xenoverse Es una mierda A lo mejor no lo han jugado En su vida Y por eso No se puede hablar Desde la ignorancia Pero Esta es mi opinión ¿Vale? Esta es mi opinión Desde aquí un saludo a Rafa Un saludo a Sergio también Grande Y esta es mi humilde opinión Para toda la gente Pues bueno Que me vean el canal Y yo quiero escuchar En los comentarios Vuestra opinión Te puede gustar más o menos El DLC Te puede gustar más Te puede gustar menos Pero lo importante Y lo bueno aquí Es que Nos han ofrecido Actualizaciones gratuitas Nos han ofrecido contenido Han mimado el juego Y al final Es un juego muy extenso Con mucho contenido Incluso si no compras los DLCs Y con cosas realmente Atractivas Bien Nos vamos a ver pronto En el canal Recordad Mi canal de Twitch Lo tenéis en la descripción Para verme jugar a los Vengadores En mi canal de Twitter Instagram Para seguirme Para ver cualquier cosa Que comente Y nos vemos en un nuevo vídeo Gracias por estar aquí Saiyans Y hasta la próxima Chao ¡Gracias por ver el vídeo! ¡Gracias por ver el vídeo! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete!